Basta de tu título, retrasado, pero tú hablas como si fueras magisteriado Oye, ¿sabes por qué eres un retrasado? Porque no ejerces hasta ahora ese trabajo Lo voy a ejercer el próximo año, papá ¿Tú crees que a mí me vas a ganar? Si no lo hicieron por su familia, ni por su mamá Después de esa maná yo lo mando a rehabilitar Pero ¿qué se siente que te dieron un título regalado? Rancel, lo miras, te sientes identificado Siempre hacen un tongazo y quieren que gane espado Pero aquí no va a estar pasando Bueno, ¿qué quieres que te responda? La firme, no me colombras No me resientes Ese pifo le va a cagar al participante siguiente ¿Y qué chucha si la gente está tomando? ¿Acaso rajamos de los peles que estás chupando? No, nos quedamos en silencio compañero Porque ya sabemos que tragan los huevos ¿Entiende el compañero? ¿Y los huevos que me trago entero? ¿No hacen metafóricamente el compañero para poder subir el chitanero? ¿El que sabe por qué te traga todos los huevos enteros? Está bien, es primero ¿Y sabe por qué se los traga todo? Porque mi cosa con este pelo parece rockero Es que sigo siendo rockero La música es primero Puta madre ¿Qué le clavo a este cojudo? Allá me acuerdo ¿Te llamas Arturo? ¿Te llamas Arturo? Eso es verdad Pero él tiene dinero para gastar En cambio tú estás en un grupo de metaleros Que te quieren solo por tu ex virginidad Mi virginidad, mi virginidad Que no voy a poder cachar No voy a cachar No, eso no es hardcore Hardcore es darles coca No, blancoflor Hardcore es que te lleven a tu colectivo Togues a todos y luego ligas a tu amigo Eso es el hardcore Y tener la cara para venir como un perdedor No, pero acaso tú haces eso en la movida No seas una triste malparida Hacer amigos con el trago que convidas Luego de borracho a todos te los olvidas Claro, pero él es amigo, él es compañero Toma con nosotros No toma con cabrejos Ya sabemos Y ese es sincero Si para colmo mantiene tu carrera un viejo Un viejo mantiene una carrera A reemplazar a mi esposa por cualquiera Eso sí a mí me resiente No sabes lo que es por dentro Te duele inconsciente O es que tú eres una mierda A la finales sabemos que eres un cero a la izquierda Es que tú no tienes nada de fe Si hablamos de la pelea a la que quería La gané con un punto G ¡Tiempo! Hoy un fuerte aplauso hermano Rapestay Hermano un aplauso El compromiso ¿Qué importa? Ah, sí, ¿no?